qué tal damas y caballeros chicos y chicas sean todos bienvenidos a una nueva aventura a un nuevo vídeo en esta oportunidad estoy en un lugar muy especial un lugar muy importante en la provincia de boca del toro bueno aquí con mis hermanos con mi gente que tienen un emprendimiento algo interesante se trata de lo que es el turismo el ecoturismo llamado ecoturismo close-eyed bien mis amigos y lo interesante de todo esto es que los los señores los muchachos que trabajan en lo que es la agencia de turismo close-eyed de ecoturismo close-eyed ellos han habilitado un camino han acondicionado el camino para que usted como turista usted como como el que le gusta la aventura le gusta la caminata usted pueda sentirse bien pueda sentirse cómodo en estos lugares y qué más pedir o sea estar en contacto con la naturaleza estar en contacto con el ruido el sonido del agua las cristalinas agua mis amigos estoy impresionado estoy impactado con el esfuerzo que hacen estas personas para que el turista se sienta cómodo el primer anuncio sendero a cascada que es hacia allá bien mis amigos y en la mayor parte de lo que es este lugar cuando se está haciendo el senderismo porque hay que caminar un poco para llegar a la comunidad vas a encontrarte con plantaciones de cacao que creo que es lo que es la economía la forma debida de subsistir de este lugar así que y si impresionante se llama piedra de rayos la piedra de rayos son como las balas no sé si usted ha escuchado eso son como las balas que quedan en el lugar donde cae un trueno que hay un rayo un relámpago como se llame entonces son estas piedras ellos tienen propiedades curativas entonces no cualquiera persona puede encontrar esas piedras son piedras con una particularidad única diferente entonces yo nunca la había visto si había escuchado de ellos pero nunca había palpado con mis manos ni lo había visto así que son unas piedras interesantes son bastante pesadas aunque son pequeñas pero son pesadas así que cuentan que tienen remedio son sirven para remedios contra alguna dolencia algunas enfermedades detrás de cada roca de esta hay una historia así que ya saben mis amigos este es uno de los atractivos turísticos de este lugar las piedras de rayos bien mis amigos damas y caballeros aquí seguimos dándole a lo que es el senderismo por estos lugares hermosa la montaña aquí rodeado de naturaleza mis hermanos así que este es el sendero del clozay este es ecoturismo clozay qué significa clozay bueno me comentan los guías turísticos que clozay es un nombre en el idioma novere en el idioma novere que significa protector del bosque cuenta la leyenda que se trata del nombre de un rey protector del bosque en realidad clozay también es el nombre de un ave exótica que también habita en la comarca o en las montaña de la comarca pero en este caso se usa para lo que es lo que es el protector del bosque así si eso significa que los hay y la verdad está impresionante está hermoso está bello lo que es el senderismo por este lugar vamos en dirección hacia la cascada del clozay así que vamos a ver creo que vale la pena vale la pena esta caminata mis amigos vale la pena no tengo idea de cómo es la cascada nunca ha ido no he venido por aquí es la primera vez que estoy conociendo así que yo me imagino que va a estar bueno va a estar interesante y espero estar impactado con lo que voy a ver bien mis amigos ya estamos en este lugar aquí en la cascada cascada clozay estamos aquí en este lugar impresionante la verdad es algo único una belleza espectacular vale la pena la caminata está increíble 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 la verdad me gusta muchísimo lo que la vista vamos a adentrarnos un poco más allá para ver de cerca lo que es la cascada emblemática de esta de esta de esta ruta de este turismo en la provincia de boca del toro creo que me arriesgado un poquito más a traer la cámara hasta este punto para poder grabar para poder mostrarles a ustedes un poco de lo que es la belleza de esta cascada así que vamos a ver un paso en falso y se va esta cámara al agua bien damas y caballeros chicos y chicas estamos en este lugar impresionante lo que es la cascada ahora sí en su punto muchísima agua y la verdad que esto está espectacular así que señoras y señores estoy impresionado por lo bello lo hermoso lo especial de esta cascada así que estoy aquí un poquito arriesgado entre turismo extremo combinado con senderismo etcétera etcétera lo que usted quiera aquí lo puede encontrar así que damas y caballeros creo que seguimos aquí viendo lo que es la maravilla natural de el ecoturismo en la provincia de boca del toro y lo que ustedes están viendo es la cascada así que muy impresionante estoy seguro que la cámara no puede capturar en su totalidad lo que es la belleza natural la belleza única inigualable que existe en medio de esta montaña impresionante así que mis amigos damas y caballeros muy recomendado venir a visitar la cascada los hay porque la cascada cosas hay es majestuoso tiene muchas historias se los recomiendo que puedan venir a este lugar así que vamos a continuar bien mis amigos ya hemos llegado de vuelta a la comunidad y aquí ahí está el almuerzo o la cena bueno puede ser mi desayuno porque tampoco comía así que bueno es una comida típica tradicional esto es banano prácticamente se fabrica una masa cocina el banano puede ser lo exprimes entonces para luego formar la masa y comértelo bien delicioso y también lo que es el chocolate pues cacao de por aquí de estas tierras así que es muy interesante esta comida señoras y señores vamos a degustar del plato bocatoriano una bonita experiencia que tuve por aquí una aventura más un tanto extremo en cuanto al senderismo fue impresionante impactante y la verdad es que es muy hermoso y también apoyando lo que es el emprendimiento en cuanto al ecoturismo de nuestros hermanos 9 residentes en la provincia de boca del toro gracias por ver mis vídeos gracias por compartirlo gracias por suscribirte a mi canal nos vemos en una próxima aventura si así el todopoderoso lo permite bendición